Si, sabes que ya arrebo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera y pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más que lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu vuelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destruirte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacerte cuerpo todo un manuscrito Quiero ver balar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que les den esas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que esa belleza es un robo de cabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pesa Despacito, quiero respirar tu vuelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destruirte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacerte cuerpo todo un manuscrito Quiero ver balar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que les den esas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito, vamos a dar una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que mi cielo se quede contigo Quiero ver balar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que les den esas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito Hasta provocar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que les den esas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus zonas de peligro Amp